El 4 de diciembre de 2016, el país se estremeció con una tragedia que le cambió la vida a la familia Zamboní. Cuando su pequeña hija de 7 años, Juliana Zamboní, fue primero secuestrada y luego le quitaron la vida, se la quitó el arquitecto Rafael Uribe Noguera. Está con nosotros hoy, porque han pasado 8 años, 15 años cumpliría este año Juliana Zamboní, y está con nosotros su padre, don Juvencio Zamboní. Don Juvencio, gracias por recibirnos y sabemos que, sin duda, es una herida difícil de sanar, don Juvencio. Gracias a ustedes, siempre me han estado acompañando, desde que han pasado la tragedia, siempre me han acompañado y todo, y sí, después hace un momento, desde que he estado en la tragedia, mi cambio la había por completo. Don Juvencio, han pasado 8 años, ¿cómo han sido estos 8 años de ustedes, lamentablemente, sin Juliana? Hace como tres, tres años que en la tragedia, cada edición de uno quisiera tenerla viva, es justamente con la edición, es que me tocó perderla y todo, y ya hay que tener fecha y, efectivamente, no la teníamos a nuestro lado, así. Hace muy duro. Precisamente, don Juvencio, 15 años, usted me lo está diciendo, 15 años hubiese cumplido Juliana Zamboní este año. ¿Qué recuerda usted de ella? ¿Cuál era su principal sueño cuando tenía tan solo 7 años? Ella tenía muchos sueños, la tragedia, la tragedia, la tragedia, la tragedia, con la corona, que le estaba así como asistada, así como de reina, y eso le gustaba mucho. Y también decía una vez ella, que ella también quería ser enfermera, así, pues, ella tenía muchos sueños. Y también le gustaba, entonces, todo lo que tenía que ver con el tema de la salud. Me dice usted que ella quería ser enfermera. Sí, eso también, nací de que ella, con la tragedia, tenía que ser enfermera, así. Don Juvencio, pues, nosotros recorrimos y estamos, sin duda alguna, lastimosamente recordando esta tragedia que estremeció tanto al país y que, por supuesto, los colombianos no olvidamos. Y entendemos también que han pasado 8 años y lo que le decíamos ahorita, recordábamos que, lastimosamente, le quitaron esos sueños. Este arquitecto le quitó esos sueños de que ella, además, no solo pudiera cumplir sus 15 años, que es esa edad que quisiera cumplir toda adolescente, toda mujer, pero quería ser enfermera, nos dice usted, también quería ser reina. Estuvimos en el barrio donde vivían ustedes, aquí en Bogotá, en el barrio Bosque Calderón, un barrio donde los vecinos, pues, no olvidan esta tragedia, no olvidan ese diciembre que los marcó para siempre. ¿Cómo les iba a ustedes allí, en este barrio? Ustedes habían llegado a Bogotá, muchos hablaban porque eran desplazados por la violencia del Cauca. Sí, sí, le hemos ido a trabajar, así como nunca nos hemos ido a trabajar. Muchos, uno, con la explicación, mucho de él, de pronto, en una tía, así, para que les estudiaran, y todo eso, así, en que me tenía, y fue allá, pues, porque ahí me fui a poner allá de abajo. En el campo, uno, es que es más difícil, porque, si le digo, eso, no hay trabajo de diario, sino que hay, en vez de, acá lo ocupan por ahí dos, tres días, por ahí, y si a tres días su cabeza no tiene nada que hacer, es difícil, así, para uno sostenerse. Y luego de esta tragedia, don Juvencio, sin duda, un crimen que se pudo haber evitado, don Juvencio, ¿qué opina usted? Claro, una condena, me dice usted, que no le va a devolver a su hija, para que la tenga en su casa, para que hubiera cumplido sus 15 años, y luego, por supuesto, seguir cumpliendo todos sus sueños. ¿Y qué opina usted de que a él, a Rafael Uribe Noguera, este arquitecto que le quitó la vida a su hija, Juliana Zamboní, de siete años, y que ahora está en la cárcel de la Tramacúa, le estén haciendo rebajas de pena, que por buena conducta, o porque está estudiando dentro de la cárcel? El problema es que yo digo, pues, para uno, para, como padre, conmigo, y a uno, el que ha partido el enfermerito, y una vez que le acudiste, como cúlpito, porque le digo que hizo el daño, sale como premiado, porque a veces le ha llegado a bajar, y todo, y yo no, ya, pero la niña, eso sí, los premio, más en el daño, los premio, que bajaron, y en estos ocho años, don Juvencio, ustedes han recibido apoyo, acompañamiento, por parte del gobierno nacional, de las autoridades locales, les han hecho un seguimiento a ustedes, como familia, luego de esta tragedia de la que fue víctima su pequeña, Juliana? O sea, después de seis meses, se olvidaron de la familia Juliana Zamboní, de sus padres, de sus hermanos, y los dejaron al olvido. Y cada cuatro de diciembre de cada año, ustedes conmemoran de alguna forma esta fecha de la pérdida de su hija con una eucaristía, con una celebración religiosa? ¿Han soñado de pronto con ella, la mamá, los hermanos? Sí, sí, porque no son muy bien de la cara, no lo odian. ¿Y a los padres qué les dicen? ¿Que cuiden muy bien a sus hijos? Sí, ya, creo que no tienen un índice, pero no, ya no se puede ver cuando le quitan la vida. Cuando me traducem, ¿quién hay que quererlo, respetar? Pues don Juvencio, gracias por haber estado con nosotros en esta conversación telefónica con que le pasó, recordando, por supuesto, esta tragedia para decir no más, no más abusos a los niños, no más atropellos contra los menores de edad que los siguen, le siguen quitando la vida lastimosamente en este país y en el mundo y que son el futuro del mañana. Su hija hubiese cumplido 15 años si Rafael Uribe Noguera, este arquitecto, pues no le hubiera quitado la vida el 4 de diciembre de 2016. Don Juvencio, gracias por estar con nosotros, le enviamos un fuerte abrazo y por supuesto esperamos que sigan recordando siempre con mucho cariño a su hija Juliana Zamboní. Gracias don Juvencio, que tenga buen día.